Las lluvias de las últimas horas provocaron este deslave en la sierra de Guadalupe. Fue en la colonia La Palma, en Ecatepec. Al lugar arribaron los servicios de emergencia. Yo estaba en mi casa tranquila cuando de la nada apareció una muchacha, una vecina, gritando de que se había caído el cerro. Se oían los gritos de por allá. Cuatro casas afectadas y un hombre lesionado. Es el saldo de un derrumbe en la ladera de un cerro que forma parte de la sierra de Guadalupe, en Ecatepec, Estado de México. Es un talud, una ladera, se desliza, hay escombros, lodo. En el Atlas de Riesgo está muy clara la información que está en una zona de alto riesgo. Cifras de protección civil del municipio de Ecatepec señalan que en menos de una hora llovió 127 litros por metro cuadrado en la calle Carlos Salinas de Gortari, en la colonia La Palma, causando deslaves en los cerros de la sierra de Guadalupe. Empezó con granizo, con puro granizo, y después vino la fuerte lluvia. ¿Cuánto tiempo estuvo lloviendo? Hasta aproximadamente fue media hora, media hora, en media hora se cayó todo. En pocos minutos, las paredes y techo de la casa de Jonathan se dieron por el peso de la luz. Lo que se escuchó fue que empezaron a caer las rocas, la misma agua empezó a traerse todo. La misma presión del agua con las rocas, el peso, todo tiró, todo derrumbó. En la casa de sus vecinos, un hombre de 67 años quedó atrapado por el lodo, mientras su esposa salió a pedir ayuda. Su esposa afortunadamente logra salir con crisis nerviosa, está estable. El señor queda atorado de la parte de sus piernas. Hicimos el rescate oportuno. El señor, al momento cuando nosotros lo rescatamos, estaba estable. Este es el momento en el que don Arturo era rescatado por Protección Civil y Bomberos de Ecatepec. Un aproximado de viviendas afectadas. De entrada, las primeras que yo visualicé al momento de ingresar por la persona son cuatro casas. El día de hoy van a estar aquí, van otras familias, le están prestando sus domicilios y mañana temprano ellos van a buscar sus domicilios donde quieren que se haga ese pago de rentas. Los peritajes continuarán. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa. Hola, ¿verdad? De acuerdo. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa. Hoy os pueden ingresarles debido a su pincenio de la medicina de losates que sepamos. Que el Center en un ojima de este sano de la medicina que fueran�ôs. Sal Noel, ¿verdad? Gracias por ver el video.